Viva Jesús en nuestros corazones Este es un tema especialmente bello y sumamente importante Educar en y para la vida Conlleva varios calificativos que son muy significativos Educación integral, educación cristiana, educación social Centrada en el alumno, educación eficaz y eficiente Es el tema del presente destello Veámoslo La pedagogía lazayista busca educar en y para la vida La educación lazayista está vinculada a la vida Porque parte de experiencias vitales y prepara para una inserción exitosa en la sociedad Surge de la vida, del contexto y de las necesidades particulares de los niños y de los jóvenes La educación lazayista es práctica Con secuencias determinadas Con observación constante Con evaluación permanente de los procesos Esta educación en y para la vida Incluye una dimensión social muy característica La educación lazayista tiene una dimensión social irrenunciable Hunde sus raíces en el Evangelio y en la promoción de la dignidad humana En la solidaridad entre todos los seres humanos Y el desarrollo integral y sostenible Para los lazayistas, el servicio educativo de los pobres es inseparable de la promoción de la justicia Cuatro características de la educación lazayista en y para la vida 1. Educación integral e integradora 2. Educación cristiana 3. Educación centrada en el alumno 4. Educación eficaz y eficiente Educación integral e integradora Integral Aborda la totalidad de la persona Sus hábitos El cuidado del cuerpo Emociones y afectos El desarrollo intelectual Integral Formación en los valores Ética y estética Preparación profesional Cuidado de la interioridad y del conocimiento de Dios Integradora De la teoría y la práctica Enseña a vivir bien Educación cristiana Se basa en Jesucristo y en su iglesia Da especial importancia a la evangelización y a la catequesis Vividos hoy en un mundo plural Profundiza el papel de lo religioso en la vida social La relación del ser humano con la trascendencia La búsqueda espiritual Las inquietudes profundas del hombre de hoy Toma en cuenta los desafíos Ecumenismo, libertad religiosa, interculturalidad Educación centrada en el alumno También esencial en la pedagogía lazayista Es el conocimiento que el maestro ha de tener de todos y de cada uno de sus alumnos Porque es condición para el adecuado trato pedagógico de cada alumno Es condición para proceder con atención diferenciada Atención adaptada y personalizada Es una educación eficaz y eficiente Que la escuela vaya bien Decía la Salle Es el resultado de un trabajo concertado en todas las relaciones educativas Es el trabajo de crear, innovar, transformar, prever, organizar, ejecutar, evaluar Todo esto implica previsiones educativas, correctivas y propositivas Contexto y sociedad Dios Padre Dios Espíritu Santo Dios Jesús Es principio y vida Hacen un llamado A una iglesia sinodal Que es comunidad Que se vive en asociación Donde se comparte la fe En donde respondemos a las necesidades de hoy En nuestra contemplación Para discernir una misión Que es fuego y pasión Esa es la misión Del servicio educativo de los pobres Con la pedagogía de la fraternidad Buscamos educar en y para la vida Jesús llama a una comunidad Para la misión Jesús llama para una misión Que crea comunidad A partir de las realidades del contexto Y las necesidades particulares De los niños y de los jóvenes La escuela lazayista Descubre su misión Y prepara al hombre Al ciudadano Y al profesional Los lazayistas Nos sentimos Llamados por Dios Para responder A las necesidades De los niños y jóvenes Desde la educación Formando comunidades Educando en y para la vida Y evidentemente Con un fuerte acento social Que Dios nuestro Padre Nos ayude A todos los lazayistas A nivel mundial A responder A esta vocación Que Él nos ha dado Para crear Una sociedad Digna de Él Como Dios nuestro Señor La quiere Que Cristo nuestro Señor Este con nosotros Y nos envíe Su Santo Espíritu Para que podamos cumplir Al máximo La misión Que Él nos encomienda Y les deseo A todos ustedes Que tengan Un muy feliz día Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga